Eres mi amor, ni de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. Parque Arenal, Santa Cruz de la Sierra y por supuesto a través de Avia y a la televisión para todo el país. ¿Cómo estás Madeleine? ¿Cómo estás Franco? ¿Cómo están compadritos y comadritas? Sean bienvenidos a un programa más de alegría de mi corazón, siempre comprometidos con el folclore nacional, esta vez desde el Parque Arenal, un lugar turístico en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz. Exactamente Madeleine, como tú lo dices, un lugar turístico y por supuesto nos hemos dirigido a este lugar donde siempre la gente viene, pasea, se disfruta y nosotros elegimos este programa a través de hacerlo desde el lugar y qué mejor con un clima agradable, usted ve de fondo lo que es las aguas danzantes y lo más importante de todo esto que ya estamos listos para llevarte lo mejor del folclore de Santa Cruz. Así es compadritos y comadritas, para los que nos quieran visitar en la ciudad de Santa Cruz, no se olviden que tienen que visitar el Parque Arenal, un lugar turístico aquí en la ciudad de Santa Cruz. Bueno Madeleine, sin más que decir, vamos a agradecer a todos aquellos que ponen la confianza en alegría de mi corazón. Tú Madeleine, tú que tienes tu grupo de bloque, tu grupo de fraternidad, te doy esta sugerencia y también para usted que está viendo o no, lo que es esta sugerencia, gracias a Imagine, como siempre vistiendo a los mejores, ahí a través de lo que es la vestimenta, ya sea embordado o sublimado, lo más importante que tiene que vestir, gracias a Imagine. Así es, Franco, vistiendo a los mejores, Imagine, no se olviden este consejo para todos los compadritos folcloristas que tienen su bloque y grupos en general. También queremos darle el agradecimiento a Fricacería Doña Hilda, un pedacito de la paz aquí en Santa Cruz. Si quieres degustarle los mejores platos aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Siedad, tienes que pasar por Fricacería Doña Hilda. Para mayor información, los números se encuentran en el pie de pantalla. Así es, Madeleine, sin más que decir, también vamos a ir con este material, para que todo este programa especial, como siempre, había ya la presente de cada una de las actividades folclóricas, ya sea a nivel nacional y esta vez internacional, ¿no? Así es, Franco, nuestras cámaras de alegría de mi corazón estuvo presente en la ciudad de Sao Paulo hace muy poco, ¿no? Y esta vez nos tocó estar en Buenos Aires, Argentina, disfrutando de lo que viene a ser esta onceava entrada en integración nacional de los residentes bolivianos en la ciudad de Argentina. Y aquí, como siempre, año tras año es una actividad bastante esperada y, por supuesto, aquí te vamos a mostrar un resumen especial para todos ustedes a través de Avia y a la Televisión. Sean bienvenidos. Avia y a la Televisión 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 Avia y a la Televisión